Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio. Hoy nos encontramos con el Rey Ramírez, quien tuvo un debate con Cristian Casablanca en la cabina de DJ Topo la semana pasada. Y Cristian Casablanca, yo lo veo en las redes y en todos lados diciendo que tú, Rey Ramírez, le debes 50 mil dólares, que tú no le pagaste, en todos lados dándose bombo, que tú no lo dejaste en silla y rueda, que tú tienes que pagarle ese dinero, porque él te ganó ese desafío y ese reto que tú le pusiste. ¿Ese reto fue real o fue una pantalla? Porque, ¿cómo diría que el Rey no pagó antes? El Rey paga su cuarto si queda mal. Muy buenos días, mi gente. Buenas tardes en primer lugar. Señores, usted cree, la gente quiere que le diga la verdad. Señores, un saludo para DJ Topo Mía también, Topo Mía personal, igual como a Tontón. Señores, ¿ustedes creen que una gente yo voy a apostar 500 mil pesos? ¿500 mil pesos? Sí. ¿Cuánto? ¿No fue en dólares la apuesta? No, no, de que 500 mil pesos dominicanos. ¿Usted cree que Tontón yo voy a apostar 500 mil pesos, como está en ese tiempo ahí? Y va a sonar de verdad, 500 mil pesos. Yo voy a apostar 500 mil pesos, de verdad. ¿Tú sabes cómo Cristian tan es malo? O sea, Cristian tan es malo. ¿Tú sabes? ¿Tan es malo o no? ¿Tan es mala? Tú sabes, Cristian tan es mala, mala, mala. Tú sabes, le estás llevando a quien lo trajo. Tú sabes, gracias a Topo lo revivió un chin. ¿Tú crees que Cristian, vamos a hacer una apuesta de 500 mil pesos, de verdad, él no va a traer un abogado, va a traer hasta a los jueces del diablo, donde quiera. ¿En verdad? Pero tú tienes que ser inteligente. ¿A dónde una gente? Eso fue un truco de traer cámara. ¿Cómo así? Explícame un truco de traer cámara, porque yo no estaba ahí. Exacto, ok. ¿Cuánta gente tú has entrevistado? ¿Cuánta gente tú la has visto que han dicho que tienes millones que tienen detrás? Nunca hay verdad, son arreglos a traer cámara. Nosotros, mira, le voy a explicar al pueblo. Topo es mío y todo. Yo no quería decir eso, porque yo tengo, yo soy una persona, yo debo lealtad a la persona. No me gusta, si hablamos una cosa, después paso para adelante. Pero ya me llevo a un extremo y la gente me están tirando, atacando y todo. Y él está dando el bombo demasiado. Yo voy a explicar hoy en día a la gente qué es lo que es. Porque ya él me llevó un extremo del diablo. Hay que decir la cosa como es. Porque tu nombre lo está dañando, lo está rediciendo que tú, si no le pagaste a él, cómo le va a pagar a otra gente, que tú le debes ir con unos cuartos. Eso yo quiero saber, si la apuesta fue real o fue una vaina fantasma, porque así como yo mismo estoy en duda que soy de lo tuyo, ¿qué será lo que no son de lo tuyo? ¿Van a estarme en duda? Yo voy a decir la verdad, eso fue mal que tengo. Para subir el programa. Eso no fue de verdad, Ramiro. Eso no fue de verdad, hombre mío. Entonces, ¿cómo tú crees que yo voy a...? Lo que pasa es que yo me deje de usar. Mira, yo estaba aquí con la esposa mía, aquí mismo en ese apartamento. Tú sabes, yo vivo en Alto Mayor y los fines de semana uno viene aquí en la casa. Tú sabes, yo tengo varios apartamentos aquí en Santo Domingo. Y que se sepa, este no es el penjado. El rey tiene un penjado. Más, oye, tengo como cinco aquí. Tengo en la avenida de España, en todos los sitios, en todos lados. Mira lo que pasa, yo estoy aquí, Topo me llamo. Escucha bien, Topo me llamo. Rey, ya nosotros, tú sabes, nosotros empezamos un pleito con Cristian Casablanca y más tengo una vaina grande. Usted es el único que da vio aquí, grande, de todos los brujos, porque no hay nadie. Tú lo puedes buscar, no hay un brujo que tiene más vio que yo. Sí o no. ¿Tú he entrevistado a 50 mil brujos? Hay una que da vio casi igual que tú también, la Santa Marta, pero después yo no conozco más brujos que también. Ok, ok, está bien, anyway. Mira, y me llamo, me dijo, venga, y tú sabes, uno, de coño, porque Topo es mío, cualquier cosa yo le doy Topo, de una vez, siempre yo le mando un post, me ayuda, yo tenía un artista, me ayudó con él y todo, y agarró, y yo me puse la ropa de una vez, rápido, el amor mío, vamos para allá. Cuando llegó, él me dijo a mí, mira, vamos a hacer eso, tú y Cristian, tú dándome, dándome eso, una vaina, ya tú sabes, para ver quién es quién, tú sabes, Cristian. Hice un guión, un guión. Exactamente, hicimos el guión, y después cuando estamos en vivo, para yo no hacerle que da mal, tú sabes, estamos ya lejos, y me dijo, vamos a apuestar 500 mil pesos, que usted no me hace nada. Y él le, ¿cómo hace? Y después, y después, yo le digo, sí, vamos a apuestar 500 mil pesos, y yo te pongo, en silla de rueda, en 21 días, en sencillo, ¿qué? Porque tú estás en las 21 divisiones. Pero señores, eso. Pero pasan los 21 días ya. Claro, pero eso fue, papá, eso fue, tú no me estás diciendo, tú no estás escuchando bien, que eso fue el truco de cámara. Eso se llama marketing, estamos buscando, porque estamos en vivo, tú dando. Pero la gente que son inteligentes, tiene que chequear la entrevista, tú sabes, a mí, nadie me gana hablando, y haciendo todo. Tú no ves ese día, yo ni hablé nada. Que él fue que subió, subió ese sillón, que patatín como él siempre, tú sabes, que era un bocón. Mire, si ese día, él había ido con un abogado notario, ahí apuestan con los cuartos casados, en la mano, ¿vía quedado en silla de rueda? Oye, yo lo juro, oye, que yo no amanezco, oye, que yo no amanezco vivo hoy. Si eso fue real, de verdad, loco, yo le iba a poner a él, no en silla de rueda, yo le iba, oye, mejor yo no digo lo que iba a decir. No, después que se terminó la entrevista, él como que no te dijo, maestro, usted sabe que eso era el contenido, iba a ir. No, yo te voy a enseñar un par de cositas, pero no lo tire en el aire. Que no, no me enseñe nada. Yo te voy a enseñar. Yo lo enseño todo. Yo te voy a enseñar un par de cositas, ahí, para que tú veas lo que. Dijiendo que acá, para que tú veas toda la vaina, y para que lo que pasa, Cristian es bocón, Cristian no, tú sabes, Cristian no corre a nada. Bueno, Cristian está sufriendo por depresión, Cristian está en en olla, Cristian un cuernero, Cristian, ¿entiendes tú, Cristian? Cristian está en malo, loco, todo el mundo sabe, yo los reviví. Todos los golpes le están dando al mismo tiempo. Todos los golpes, y yo los reviví, y más ahora él se metió con el mejor, porque si nosotros hacemos un truco, una vaina, usted no puede salir que tú eres el mejor, el más duro. Ahora él se metió, oye, el que se mete conmigo, se está metiendo contra Israel, se jodió él, ahora sí yo voy por él de verdad, va a que él, sale su bocón, yo tengo un galón, cuando entra la gente en ese galón ahí, no pega ni uno, Cristian tenía años, no pegaba ni un número, tú viste, fue conmigo que él pegó un número. Y pegó un número ahora en tu entrevista. Claro, tú viste en la entrevista a mí, él pegó los números, porque yo, tú sabes, la brujería tiene algo, para usted hace una vaina, la brujería es igual como el médico, para los estúpidos que no saben de vaina ahí, mira como la brujería, ahora mimitos, usted viene donde mí, mira rey, me gustaría ese vaso, tengo que consultar primero, pero ese día yo salí, yo ni pregunté ni número, ni pregunté nada, yo he hecho 90 mil entrevistas, y contigo, ¿cuántos años hicimos? ¿Cómo cuatro? Yo no doy todos los números, los misterios, usted tiene que preguntarle, primero, ¿qué te parece ese trabajo? ¿Qué hay que hacer? Ellos tienen que decirte igual. Eso es lo mismo que un cristiano, que si va a salir, para un culto, para algún lado, tiene que hablarle a Dios, o si Dios le dice que sí, que vaya, si vas atento a él, le dan su golpeada, eso pasó, porque estoy atento a ti, y dejarte de manipular, Iván. Exacto, no, porque tú sabes, el pleito hace dos años, que empezó con Cristian, la vaina ese, topopoy, hacemos la cosa, y ahí me llamo, él me dijo, mira, ese te conviene a mí, topopoy me llamo, ese te conviene a ti, y me conviene a mí, dale rápido, nosotros vamos a romper, yo estoy llegando ahora, ¿y tú no andabas con el inglesú? No, ni andaba ni con el inglesú, ni con nada, pero yo no consulté con ninguno, ¿tú no andabas en brujería? No andaba en brujería, nosotros vinimos aquí, yo y la esposa mía, ella iba a hacer unas cosas, porque en esos mismos días, ella estaba de happy, ella vinimos a tener una foto ahí, y todo, y agarré, yo de una vez, me puse la ropa, y me dije, dale para acá, eso una hora, de una vez, no te quedas lejos de donde tú vives, y agarré, me fui para allá, y me dejé de enredar, y todo, cristian no pertenece ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie, porque tú sabes el desafío a Dios, ni a todo el mundo, yo te puedo decir, un cristiano que de verdad, yo no lo puedo tocar, pero ¿quién es cristian? Porque la gente que me conoce, yo sabe muy bien, que yo no le hice nada a cristian, si yo le había puesto vaina a cristian, muchachos, tú verás, mira, yo fui para la playa, y todo el mundo, hasta ese video se fue viral, de que yo estaba haciendo un trabajo cristian en la playa, cuando se hace trabajo malo, no se lleva sandía, flor, manzana, y todo eso, no estaba haciendo ni entrega, y además ya fue un trabajo que él me hizo, y le fui a llevar una ofrenda. Ahora, Ramírez, por lo que yo veo, ¿tú sabes por qué tú no estás en la victoria preso? Ahora me meto. ¿Por qué? Porque no le hiciste nada, porque Cristian Casablanca había quedado en Silla Ruedo, le había pasado algo, tú hubieras estado preso, ¿tú sabías eso? Claro que sí, porque te voy a decir algo, es que yo no voy a dejar enredar, de una vez de todos esos seres, que están escribiendo, disparate allí, y de que, ay sí, el rey perdió, de ese sí, yo qué, pero cuando yo me había, si yo le había puesto Cristian Casablanca en Silla Rueda, ¿tú sabes lo que iban a hacer? Eso mismo, de una vez me iban a, de una vez suben para las redes. De la noticia. De una vez en toda la noticia, mira, hay que buscar a este hombre, sé si yo qué, mira, la gente están utilizando la brujería para cosas malas, señores, yo no tengo que demostrar a la gente que yo soy, tengo que demostrar a alguien que vaya para mi casa, gastar su dinero, hacerle su trabajo, porque es un ignorante, que puede decir que la brujería no existe, que el mal no existe, todo el mundo está muy claro, el mismo día allá arriba, sabes que son dos cosas, de que yo nací, yo escuché, todo el mundo hablando de dos cosas, del diablo y de Dios. De Dios y del diablo. Exactamente. Yo agarré al ingreso, tú me dijiste, buscanlo ahí, señores, están las cosas ahí, tú lo tienes en tu canal, que yo agarré. Que busquen la fecha, el día y todos los números. Yo agarré el ingreso así, yo le dije, mira, dame los números que van a salir, tú no viste, ¿qué fue que pasó? A la misma hora, a la misma estatua. Hoy le voy a dar los números para que tú veas, si no van a salir. Pero es que hoy es domingo, yo no la voy a subir hoy, la entrevista. Entonces vamos a darle los números para el día que tú los subes ahí. Lo que pasa, la gente, todo el mundo sabe, tontón, que Cristian es un bocón, hombre, Cristian no da nada. Te voy a decir algo. No, porque es inteligente él. Claro, no el tipo tiene una mente, hay que dárselo, el tipo tiene una mente, va y él sabe convencer a la gente. Él vive de la gente. Exacto, porque él sabe convencer a la gente. Tú no ves lo que le dijo a los foques, le dijo, bueno, si en realidad usted da números, de verdad, ¿por qué usted no coge 100 mil pesos de que tú eres millonario y tanta deuda que tú tienes? Juega un palo de 100 mil pesos, son 100 millones, y ahí tú sales toda la deuda, porque él no lo hace. Pero él se saca, yo veo que él sube videos sacando, saca de roma. Hay un truco, mira, allá en Atomayol, hay un truco que están haciendo los muchachos Atomayol en el Seibo en la Romana. Oye, ahora mismo, ellos juegan un palo de ti, te voy a enseñar, hay un truco que se hace ahora, porque tú sabes los tigres de mentira. Hay un truco, tú vayas a jugar un palo de allí en la banca, de 100 pesos, y usted modifica ese tíquel, y tú lo pones, tú lo pusiste de mil pesos, tú lo jugaste de 100 pesos, tú lo pusiste de vaina, y ellos te mandan recibo y te lo tapas, y te lo tapas, y te dicen, mira, ya yo jugué el número por ti, de 100 pesos, mil pesos, digo, y tú ves un millón de pesos. Cuando salen los números, ellos tienen una computadora, una velozita, y te lo manda el cliente. Ese es el juego que hace Cristian. Pero que yo veo que él lo mete en la máquina, y la máquina dice que salió el número. Anda, es que eso no es así, ¿a dónde? Chica, a ver bien, él siempre va a una sola banca, a jugar, a cobrar de todo. Es la misma banca, es la misma banca. Déjame ver el video del mío, aquí, para que tú veas eso. Espérate, ¿cuándo él va a cobrar la banca? Porque, yo no puedo hablar de cosas que yo no sé, tú sabes de eso, yo no sé de eso. Siempre va en la banca, pero yo no te estoy diciendo. Es una banca, la banca que él va. Allí en Atomayor, todos los chamas que están atomayor dan números, como yo te estoy diciendo, mira, hay un ladróncito que se llama el Dios del Tarot, ha engaño a miles de gente, él te juega el palo de 100 pesos ahora, mimito, y te dice, y lo puso en 100 pesos en la banca real, ellos van de verdad en la banca a jugar el palo por 100 pesos, y después yo lo he dictado en la computadora, cuando salen los números, ya tú viste que los dos números que salían, están en el ticket, porque ellos te lo mandan tapar. Pero es que yo veo que en la máquina, él mete como la loto así, y la máquina a mí me dice que salió, que está premiado. ¿Cómo se mete la mano? Como así, tontontacum. Tú vas a ver, te voy a enseñar el video, ahora mimito. Ni tú sabes lo que tú estás diciendo. Que él va a una banca a la biblioteca. Ajá, ok, ¿cómo él va a una banca a la biblioteca? Y después que salen los números, él llega con el ticket de que se sacó. Ajá. Entonces, oye, pero yo, ahora parece que lo borró los videos. Es que el tipo no es vaina, loco, este tipo está, Cristian se le fue ya hace años. Porque Cristian, supuestamente, supuestamente, él tenía un corte óptico. Míralo aquí, míralo aquí. Bueno, pasa como quieras. Mira, espérate. Mira, mira, mira. Aquí estamos llegando a la banca. Mira, para que no digan que las secretarias no se sacan. Mira, mira, chinita. Mira, me trae, chinita. ¿Qué tú te ganas aquí, chinita? No se ve como un montaje. Pero tú no estás mirando un montaje. Pero ese no es que yo le habito que se ve real. Te engaño a tu público. Este, míralo ahí. Bueno, estoy en una de las principales de la Oteca. La gente siempre piensa... Ve, siempre en la Oteca. Una barquita. Esto es un granico, entero, enorme, un edificio de la Oteca. Ya está. Aparece la principal. Y que tiene que ver. Y ahí es donde se pagan millones de pesos. Tenemos aquí otro ticket. Mira un ticket ahí, míralo ahí. que ganamos en el programa del Open Mile, el 0440. Ahí está. Y vamos a cobrarlo. Ya no hay con saco, hay con caja. Vamos, mira, él mete el ticket en la máquina. Trae la caja. Pero tú no, ese ticket ya había salido. Sí, pero él lo va a meter en la máquina. Tú vas a ver, le van a pagar. Mira, tígame. Ella lo va a meter en la máquina. Mira. Y muéstrame ya que diga, eh, mira ahí, tú ves. Ciento, déjame un ratito ahí, cuarenta mil pesos. Ciento cuarenta mil pesos. qué van a separar. Y eso, hombre, para, ¿quién no saca? Pero yo doy gente, yo apuesto, entonces no sé, tú has hablado, dile cuánto yo te hice, saca a la gente. Entonces, pero un solo número que él dio ahí, eso no empale. Pero ahora, mimito, si yo quiero, yo cojo, ahora, mimito. Él lo mete en la máquina y sale. Pero saco un solo número, cualquiera lo puede sacar. Cualquier de esos muchachitos míos puede soñar con un número ahí. Entonces, en dólares. Entonces, tú no tienes que decir, ¿qué pasa? Si yo me pongo a hablar, decir a la gente que yo ayudo, gente que yo ha hecho vaina, no, no vamos a terminar hoy, señores. La brujería no es así. La gente piensa dos números que da un palé. Estamos hablando de un palé de un solo número. Pues diario en mi canal de YouTube, diario en Instagram, yo doy un número, todo en primera, todos los días, sí, sí. Gratis. Gratis lo doy. Pero yo y tú nosotros has hecho pila en vivo, tiene que estar eso por ahí. Pero yo y tú nos has hecho pila en vivo hablando ahí. Y de una vez yo suelto los números, loco. Es que esa vaina... Pero eso cuando te habéis en inglés suba, ¿verdad? O que tú lo vas a hablar. Exactamente, de una vez. Yo lo hago, tú verás, mañana vamos a hacer un en vivo. Tú me vas a llamar, yo te voy a llamar, yo te voy a decir, entonces vamos a poner un en vivo para que tú veas los números. Es que eso no es así. No, pero tú vas a dar los números ahora. Obvio que sí, yo voy a dar los números. La India la puede buscar en el canal. Pero esto es para mañana lunes, sin edición. Aquí yo no voy a editar nada. Todo es así, mi amiguito, ahora mismo. Sáquenle los números y la vaina para que la gente vea cuáles son los números. Lo que pasa, la gente tiene que saber, como yo le he explicado a la gente, hoy le vamos a dar los números para que la gente tenga claro, señores, lo de vaina, lo de Cristian, ya me importa mi excusa para Topo, pero lo de Cristian fue marketing, señor. Yo fui a ayudarle a Topo y él me llamó en mi casa, él está de ahí. Si me jode mucho, nosotros tenemos todo ahí, yo lo puedo subir. Los mensajes. ¿Qué mensajes? Vaino, probar demasiado confundente también todo, los audios de todo, que venga, dale para casa, señor que va a estar todo. Ahora, mire, después de ese debate, hubiera un cliente tuyo que juega el número, que se fue en Pandel. ¿Y cómo se van ahí donde él? Porque ellos saben que lo que conmigo es que yo te estoy diciendo, la gente sabe quién es quién. Pero tú no vas con una gente importante diciéndome cosas mías, tú no ves lo que me tiran, son gente, vaina mía, la gente sabe quién yo soy. Aquí en República Dominicana, te lo estoy diciendo yo, aquí en República Dominicana, el único brujo que resuelve, que ha hecho todo, aquí se llama el Rey Ramírez. No dicho, dicho, la gente lo sabe muy bien. ¿Cuánta gente te han llamado tanto de las entrevistas que tú me has hecho que Rey Ramírez me engañó? Pero mira, ahí el ladro más grande vive allí en Baní. Hay un tipo en Baní. Suerte esa gente. 20 años. Aquí en República Dominicana, el único brujo que resuelve. No, porque si me llama una gente, un brujo lo estafó de lo que yo de vaina, yo no hago más entrevistas. No es que yo no hago entrevistas aquí a brujos ni nada. Nada más de Ramírez. Pero venga. O a Santa Marta. Es que yo te dije aquí, el único brujo que resuelve aquí en este país se llama Rey Ramírez. Después, nadie más, te lo digo yo. Vamos a darle los números a la gente para que la gente vea. Son las 1 y 57 de la tarde hoy domingo. No valen para hoy domingo. Eso es para mañana, lunes, para la semana completa como hace Cris de Casablanca. Para la semana completa no, tampoco así. La gente sabe. Lunes y Marte. Lunes y Marte. Exacto. Los números de los misterios son tres días. La gente sabe muy bien el que tiene Petro, que llaman a su tío, que llaman a su hermano, que llaman a su padre y todo. Los espíritus dan números por tres días. Lunes, Marte y Mierdol. Los números de los misterios no pueden pasar menos de tres días. Si una persona tiene un misterio de verdad, su número de él tiene que salir obligado. Menos de tres días, un número de un misterio no puede fallar. ¿Ese número es del misterio o es tú? No, eso es del misterio. Ahora, mi mito, yo los voy a dar los números, porque el misterio le dio ese número. Fue ayer el sábado. Y esos números, ya el lunes tienen que salir. El límite de estos números son tres días y tiene que salir obligado. Tú es Marte y Mierdol. Exactamente. Y yo los voy a dar para que ustedes vean si en verdad los míos son adivinancias y si es no. El primer número nos vamos, señores. Nos vamos con el primer número para que usted vea cómo se da el número de verdad para que la gente vea. Primer número nos vamos con el 05. 05, primer número, lunes, martes y miércoles. Nos vamos con el segundo número, nos vamos con el 59. 59, lunes, martes y miércoles. Exacto. Nos fuimos 05, 59 y por último número, señores, la fecha de vuestro rey, 18. 18, lunes, martes y miércoles. Esos fueron los tres números que dio el rey Ramírez. Pero los que son jugadores saben cómo se juegan los números. El que vira siempre gana. El que vira siempre gana. Exactamente. Pero tú no das el número para que viren, pero si quieren que lo viren. Si quieren que se lo viren esa tarde, para que ustedes vean y todo. Señor, yo les digo a ustedes, ah, un mensaje para la gente. Espérate. Espérate. Ajá. Quiste que se hablan cada lotería. Ah, lo mío, yo saben, yo nunca doy los números para más números. Leisa y Nacional en el día real y gana más. Así me meto. Leisa y Nacional. Ajá, ahí en el día real y gana más. Esos son los números más. Esos son la lotería amamentada. Como yo no soy jugador, no entiendo esa banda. Los dos números más famosos que hay real y gana más. Real y gana más por la mañana. Exactamente. En la noche le dicen Nacional, esas son las loterías. Ya, esas son las loterías, pero exclusivamente son para esa lotería. Exactamente, para esa lotería. Y la gente que vive fuera del país lo pueden juzgar en su lotería y fuera del país. Es la que ellos quieran para lo que tú la das para eso. Exactamente. Y otra cosa, mensaje para el público bien. Señores, ustedes que dicen que Cristian es duro, que Cristian me gano sin usted saber lo que hay. Porque usted tiene que aprender de las redes. Si Tontón quiere hacer un truco ahí. Mira, Rey Ramírez tiene una casa de 20 millones como hacen los artistas. Piles de gente. No hay nada más hablado que una gente famosa, unos artistas. Se hacen piles bultos. Piles bultos. Mensaje para todo el público. Ellos como están diciendo que Tontón, ¿cómo se llama? Cristian. Cristian Casas Sucia ganó. Casas Sucia. Como Cristian dice que es duro, él ganó. Les voy a dar vaino. Todo el mundo tenemos olla. Todo el mundo tenemos problemas, tenemos deuda. Ustedes, señores, que están diciendo Cristian es duro, les voy a hacer una prueba para que usted vea si es verdad Cristian da número o no verdad. Cristian no da número en nada. Cristian lo de Cristian es puro pantalla, puro chantaje. ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Si usted tiene un motorcito o un carro, una nevera o algo en tu casa que cuesta valor, empeñalo. Cristian tiene vale a 500 dólares de que a mil dólares de que a mil y pico. Empeñalo. Todo el mundo puede hallar 50, 30 mil pesos. Valle donde Cristian y a jugar para que usted vea. Te va a quedar sin motor, sin pasola, sin nevera, sin abanico. Hago un esfuerzo, señores, no venga donde el rey. Yo no sé, para ustedes yo no sé, a la gente que me conoce. Yo lo llevo por un reto a mis seguidores y a los que entran a ver este video por primera vez. Si Cristian te ha estafado, comenta aquí real, así de verdad, metafó. Si el rey Ramírez te ha estafado, comenta. Ahora vamos a ver cuál de los dos ha estafado más. No estoy a favor ni de Cristian ni del rey Ramírez, sino ellos comentan lo que ellos quieran. Pero total, pero entonces tú ni tienes que preguntar esos 500 mil comentarios de una vez tú vas a ver que Cristian le ha estafado a la gente. No, pero él comprueba, no va a venir ni que escribir porque el tipo no ha dado nada, manito, él no sabe dar números, te estoy diciendo, pero yo le puse a la gente, cada quien necesita tener 200 mil pesos o medio millón de pesos que vaya en todo el mundo ahora, empeña lo que tiene en su casa porque si Cristian te saca de la olla, te saca del problemata, yo necesito un par de pesos, voy a ver si empeño un guillo de yo en una cadena de esos pais donde él, será para yo entrarle a trompa. Ramírez, vamos a suponer, si una gente no tiene dinero ni un peso, cero, cero centavos ya, no te está desbaratado y va donde estés y quiere hacer un acuerdo contigo de que tú le hagas un trabajo y si ese trabajo se le dio, te va a tener que pagar más que lo que cuesta porque no está yendo sin cuarto, ¿tú aceptes ese trabajo? le voy a decir algo, tú sabes, tú me conoces, yo soy una persona, claro, por eso siempre vienes donde mí porque tú sabes yo no hablo disparate, una persona, tú sabes cuál persona yo le ayudo porque no voy a ser egoísta, yo ayudo a una persona mayor o una persona que está enferma, después no me va a decir que tú vienes con toda tu sangre encima, un tigre del diablo en la calle, venga, bebiendo la discoteca, sí, bebiendo, venga, ayúdame, que tú en olla, tú gastaste todo el dinero anoche en la discoteca, la mujer te votó por tú no darle dinero, ayúdame a conseguir esa mujer, yo no, yo trabajo por mi dinero, ¿por qué es su mujer usted? No, yo trabajo por mi dinero, a mí no me venga yo, tú sabes, los otros brujos que son jablados, ellos te van a decir, no, 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 venga, venga, nomás con la consulta y cuando tú vienes, te enseña un maletón de dinero, te cogen la mente a ti, te hacen hacer lío para tú venir a pagarle, yo no funciona así, tú sabes lo que me permite el poder que yo tengo, si llega una persona a coja, le echan un demonio, o ellos van para el hospital, no pueden entrar a nada, ellos llegan donde mí, mi deber tengo que curarlo, échale y le pongo una fecha, mira, usted me va a deber, vamos a poner 15 mil o 50 mil pesos, 100 mil, no sé, depende del pago y usted me va a pagar a plazo. ¿Cuándo se sale? Eso mismo, cuando se sale, mira, tú me lo puedes pagar de 5 o de 6 mil pesos, pila de gente que están viendo entrevistas, así que yo funciono. Y tengo una vaina y que ningún nadie tiene aquí en este país, la gente que vaya para mi casa sale con dinero, pregúntame cómo. ¿Cómo? Cuando yo consulto a una gente allá, los misterios siempre le dan un número, dice toma estos números por tres días para que usted pueda venir a trabajar y antes de los tres días la gente se trabaja en mi casa con el mismo dinero mío. ¿Con tu cuarto? Claro, porque el mismo misterio le da una ayuda, la ayuda, pero yo no te voy a decir a ti, todo el que uso, que pasa una consulta conmigo, que paga una consulta, siempre es allá el triple para volver a trabajar donde mí. Es por eso tú viste aquí el brujo que tiene más respeto aquí en República Dominicana, la gente sabe en quién soy yo, en el mundo entero. Y que se sepa lo que cuando él habló de lo que está en cojo, no es que está en cojo porque está en cojo sano, es decir que, ah, tú estás en cojo porque te caíste de un motor, no, eso no tiene que ver, es que te hayan echado una brujería o una vaina, no di que por, por, a cosas de Dios, Ramírez no resuelve eso, él no es Dios. No, 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 tú estás loco, yo con el de allá arriba yo no compito, pero con humanos, con gente, con quien sea, yo compito, pero con Dios no. Si usted tiene tu enfermedad de Dios, órale a Dios, vete para tu iglesia o algo, pero si usted te echan un mal o te vendieron o cualquier brujería del diablo, yo con ese, vamos a los puños. Puede ser cualquier brujo que lo haga. Puede ser cualquier brujo que lo haga y yo te sano, te prometo, te devuelvo tu sanidad, tu todo, pero si es de Dios, yo me aparto. Ahora, Ramírez, hay un caso que en el barrio mío está, no di que virale las redes, sino que todo el mundo sabe que fue así. No voy a meter nombres para cuidarlo, hay un chamaco de mi barrio que según lo que me dicen, le dio una galleta a un haitiano y el haitiano le dijo, más nunca tú le vas a dar una galleta a nadie y ese tipo tiene más de cinco años que ese brazo no lo puede mover en una vaina porque el tipo le echó una brujería. ¿Tú crees que tú resuelves ese problema? Y eso es cierto, ¿verdad? Yo jayo pila gente con ese caso. Cuando yo jayo, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo hago un trato porque él tiene un espíritu en el brazo, ¿eh? Lo han llevado en el pila de brujo y no han hecho nada. Tú ves eso como está, sí, es un misterio que él tiene un brazo, el espíritu que lo mandaron. Gente, ¿tú sabes lo que yo le hago? Yo le entierro y hago un acuerdo con el espíritu que le está molestando y ahí ese espíritu me lo suelta, no sé si le doy cualquier ofrenda o cualquier cosa y yo entierro a esa persona y sale con su brazo derechito. Ese todo el mundo en el barrio sabe que fue así, que le dio una galleta al haitiano, tú más nunca le doy una galleta a nadie y lo han llevado en de cien mil brujos y no le han salvado el brazo. Ve lo que tú estás diciendo y tú viste pila de gente allí comentando no estúpidos de que la brujería no existe y cómo fue que él se le puso eso. Buscan por ahí para que tú veas todo el mundo visto que el muchacho no ha sido derecho o no, él da con sus dos brazos. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? No, es que todo el mundo vio que no se cayó de motor ni nada, no pasó nada. ¿Tú sabes lo que va a pasar a mucha gente ahora aquí en República Dominicana? Por ignorante, por estúpido, por estar llevando del lambón de Cristian casa sucia. Le van a pasar eso mismo. Van ahí a querer meter con gente y le van a echar una maldad más, nunca van a hacer bien su vida. Pero me traen un tipo de Santiago, él tenía un problema con, él tenía un haitiano trabajando, tú sabes, de esa gente que son medio pícaros. El hombre trabajó con él para liquidar al haitiano, ¿tú sabes lo que hizo? Cuando el haitiano sacó la cuenta, el haitiano, tú sabes, todo lo que él cobra, le decía, guárdame los patrón y todo. Y llegó muchacho como a 200 y pico mil de pesos. O sea, con esa vaina ahí que están jodiendo la migración, él dijo, bueno, yo me voy para mi país, tienes que darme los cuartos, son dos y pico. Porque él no cobraba, porque él vivía en la misma vaina, en la misma ferretería con su mujer y todo. Y llegó la vaina, ¿tú sabes lo que hizo el tipo? El tipo dijo, yo no, no te voy a pagar. El tipo agarró, mandó el camión para allá, muchacho, lo llevo con tu hijo para allá. Vaya a ver el tipo, ¿cómo está? Muchacho, agarró, le llevan el tipo con tu y su mujer y hijo para allá, muchacho, y le dio un dinero de Haití, él llamó, le dijo, patrón, mándame el dinero para allá, te voy a mandar una vaina, y el tipo lo bloqueó. Y yo te voy a enseñar a aprender a respetar a gente. Él me enseñó los audios. Le preparó, muchacho, una vaina que se llama expedición. La gente sabe lo que es eso, eso no coge eso. El tipo tiene, mira, la barriga así, los dos pies, así, muchacho, que ni sabe dónde ponerlo. Ajá. Ay, ¿tú sabes cómo tú no coges en brujería? La regla tuya es quedarse tranquilo. Ahora, mi amigo, yo dije, déjame echarle tontón algo, porque el canal del te ha prendido. No te caes, porque Dios te cuida ahí, porque yo vengo a hacerlo de maldad, de ambición. Ahí yo tengo un 20% que te cuida algo. ¿Puedo decir que tú metiendo? Yo azarando, mujer. Exacto, tú azarando, jodiendo, muchacho. Oye, cualquier trebelita negra te ponen ahí, te van a desbaratar. Oye, Cristian va a tener... A un brujo que no sepa. Exacto. Oye, Cristian va a tener un final, muchacho. Feo. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Dios dio el permiso y los demonios no quieren saber de él, porque supuestamente, qué estúpido tú eres. Tú vives de la gente. ¿Cómo usted va a saltar que la brujería no existe ni Dios existe? ¿Pero quién diablo te dio el poder? Porque ni los extraterrestres existen, ni los reptilianos... Dios existe. Exacto. Ni los extraterrestres existen porque Dios lo permite. ¿El diablo existe porque Dios lo ha permitido? ¿Cómo usted me va a decir que tú eres un humano con carne y hueso? Tú vas a decir, no existe un Dios ni existe el diablo y todo. Porque yo tengo 36 años ahí de que yo nací y yo oigo todo el mundo hablando de Dios y el diablo. Dios y el diablo. Y la misma Biblia lo dice, los mismos profetas de antes utilizaban la brujería para ellos podernos lograr alguna vaina. El rey Salomón. ¿Los profetas de la Biblia de Dios? Claro, antes sí. No nos vamos más lejos. El rey Saúl, hombre fiel de Dios. Uno usa brujería. Cuando Dios la abandonó, ¿qué él tuvo que acudir? A una bruja para poder saber por qué Dios la abandonó. La bruja le hizo hablar con uno que estaba muerto. Le dijo, ¿por qué Dios me abandonó? Él dijo, Dios te abandonó porque tú estabas haciendo tal cosa. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, mi papá, ¿quién fue que le ayudó? Un demonio que se llama Rey Bael. Y no fue Dios que lo ayudó. ¿Quién? Rey Salomón, Dios fue que lo puso el baño. El sabio Salomón. El sabio Salomón, él tenía los conocimientos de Dios. Pero cuando él ve la... El dueño de los libros por proverbio. Exacto, cuando él vio la cosa estaba lento. Con sabiduría. Él ve la sabiduría, el hombre más sabio del mundo. Cuando él ve que la cosa estaba muy lenta con él, a que él se acudió. La princesa de él, la esposa de él, le dijo, mira, yo tengo una gente que te puede ayudar más. ¿Qué le hizo? Si acudió a lo falso, Dios se pasa ya la cosa. Porque Dios, Dios no es que Dios no resuelve. Lo que pasa, Dios resuelve al momento que piensa que usted, que crea, que le da la gana. Que usted se lo merece. Exactamente, que usted se lo merece. Pero el diablo, no, el diablo se hace, cree que él es más rápido que Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo es una copia barata de Dios. Porque el diablo, ahora mismo, mira, si tu esposa se te fue y tú eres un hombre fiel, tú has fallado un error, le pones de rodilla ante Dios. Tú dices, Señor, perdóname, y tú le haces un ayuno porque a Dios le gusta que usted se humilla a él. Usted hace un ayuno bien, Señor, quiero que tú me devuelves a mi familia, hace un ayuno, aunque sea por tres días o dos días, y tú le pides bien. Dios va a piedad de ti y te lo puede devolver. Pero usted va donde un brujo, el brujo te lo va a dar a los siete días de antes que Dios te lo devuelve. ¿Por qué? Porque Dios analiza la cosa, Dios ve si te puede. Y por eso tú ves el diablo, siempre tienes dos pasos adelante de Dios. Él cree que él tiene dos pasos adelante de Dios para poder resolver. No lo tiene, para resolver. Ramírez, te vuelvo y te repito del chamaquito de mi barrio. Si él tiene vergüenza de que lo lleven porque yo no voy a llevar a nadie y él quiere llamarte él personal, él mismo, ir a donde estés, que ya cuando la gente en el barrio lo vea que tiene el brazo bien fue porque vino a donde estés. Yo no estoy mandando nombres, por él le va a ver la entrevista y va a saber que es el que se está hablando. Dale un número para que él te llame que tú le vas a resolver su problema. Mi número de teléfono todo el mundo sabe 809-693-8564. Número de teléfono 809-693-8564. Y solamente recibo llamadas por videollamadas. Todos los que lo conocen del que yo estoy hablando que no estoy inventando nombres pero todo el mundo sabe inscrito rey, dele en este número que Ramírez le resuelve. Yo si lo juro 100%. Después si él quiere él te puede hacer un video antes y uno después. La gente sabe. Si lo viene con el brazo bien ya saben que fue aquí que lo resuelve. Bueno, le vamos a poner más fácil que me lo lleven para allá y yo lo voy a curar y después cuando él se cura porque si yo lo hago de gratis no va a funcionar. Yo no soy de estos brujos hablando de los demonios míos no trabaja sin dinero. Usted me lo lleva para allá y si tú no tienes el dinero yo te pongo un plazo para que tú lo paga y le voy a poner después que está sano. Obvio que sí, después que él está sano, sí. Porque tú sabes los otros brujos cuando ellos pagan entrevistas para que la gente le hacen entrevistas y ellos hablan mierda. Sí, venga para mi casa. Yo te trabajo sin dinero y yo te pongo millonario para que la gente llegue y después cuando la gente llega le enreda. Yo no funciona así. Ahora, mire, si él va y se sana y después no paga ¿qué le pasa? Tú sabes que sí, los dos. Voy a tumbarle los dos brazos. Claro que eso es así. Eso es así, papá. Pero yo te aseguro a ti que yo lo sano 100% a él. Mándale el número para que él mismo lo llame y no tenga que usar trámites con gente de que no, tú vas en cuarto cuando ya tu brazo esté nítido así. Usted paga. Exacto, 809-693-8564. Ahí está el número de teléfono y videollamada. Recuerda, hay mucha gente utilizando mis fotos, mi trabajo en Instagram, en Facebook, en todos los lados. El único que hay es Ray Ramírez y videollamada. En Tito hay 400.000 seguidores, muchachos, gente haciendo pasar por mí en Facebook, en todos los lados. Nada más tú hacerte videollamada. Si usted no hace un videollamada y cuando tú llamas a alguien por videollamada, dile que se mueve los moños, que paren de verdad. Sí, porque muchas... Se ponen una foto. No, foto no. Ahí no te quieren muchas veces ponen dos teléfonos así, con un video mío caminando, estoy manejando, mira, yo estoy manejando, llámame ahorita. Y después te llaman normalito, si mierda, estoy hablando con el rey. Hay gente que me han llamado, rapa, tu madre, me estafate. O ya ahora. Y cuando ellos buscan, diablo, perdóname mi señor, cuando yo le mando todo, yo le voy a entrar a mi canal de YouTube, o vete para allí, vete para allí en mi Facebook, tú vas a ver cuántos años tengo con ese solo número. O vaya allí en las entrevistas de Tontón o de Capricornio, tú vas a ver cuánto tiempo. Y me dicen, diablo, perdóname si me he engañado. Tu número tú no lo cambias. No, yo no. Tengo muchachos con ese número de 10 años, el mismo número. Yo conozco brujos que viven cambiando los números, ¿por qué cambian los números? La fechoría que ellos hacen, muchachos. No pueden tener el mismo número. Es que lo que aquí, hoy en día la brujería es un negocio. La brujería perdió el respeto aquí. Tú sabes muy bien en tu tiempo, en tu juventud, cuando una gente decía, aquí hay un brujo, tú viste todo el mundo, andaba en cuidado, pero la brujería mucho se dañó. Pero yo no te digo, da una vuelta para allá para tomar yo el San Pedro, el Seibo, una foto mía vale un millón de dólares. La gente, muchachos, entra ahí, escribe en Instagram, el Rey Ramírez, te va a salir 400 mil cuentas falsas, en ti todo lo mismo. La brujería de un negocio, mira el pueblo de Atomayor, Seibo, la Romana Igüey, muchachos, todo el mundo, la señora es brujo, el don el brujo, todo el mundo es brujo, muchachos. Yo ponía un pañuelo en la cabeza y una campanita, tres velones prendidos y ya tú oyes que ellos son brujos, engañando a la gente, haciendo la identidad, haciendo de todo. Pero mira un ladroncito, yo te dije, uno que me lavaba la guagua antes, allá. Y si tú lo ves, muchachos, te asustas. Él me lavaba la guagua, me hacía lo mandado ayer en Atomayor, él se llama el dios del tarot, él compró una cuenta, muchachos, con 400 mil seguidores, un chamaquito inteligente. Inteligente. Oye, ahora ese chamaquito es un libro. Si tú lo ves, muchachos, buen día, mi gente, qué bien. Él pone 70 velones prendidos, él fue para San Pedro, puso unos moños sucios así, muchachos. Oye, y tú no sabes, la desafona mujer con 5 mil dólares, allá afuera. Allí abrió un altar, muchachos. Muchachos, estafando gente. ¿Estás buscando pila de cuadro? Oye, pero, oye, las mujeres los tiran, los hombres los tiran, él no le hace caso a los hombres. A las mujeres sí. Las mujeres dan movidas. Claro, no, tú sabes, las mujeres ellos lo pueden chantajear más, molestarle más. Tú sabes, las mujeres son, hay mujeres que son un poco cobardes de esa vaina. Ellos dicen, ah, te voy a matar a tus hijos, te voy a matar a ese hijo, ¿qué? Ese muchacho está en Miami ahora muchachos engañan de la gente. La gente lo puede buscar, se llama el dios del tarot en TikTok. Tiene como un muchacho cuatro o cinco mil señores. Pero cuando él trabajaba contigo lavándote la guagua, ¿tú le enseñaste algo de brujería? Que tú no te estoy diciendo que es un tipo inteligente. Él miraba de lejos. Sí, él le sentaba, tú sabes, con los muchachos míos alante ahí, él miraba a todo y él apuntaba como Pablo Escobar. Con la libertina. Con la libertina. Y todo él vio como yo hacía porque tú estuviste en lo altar mío. Yo los rituales yo los hago afuera. Empezó muchacho a coger todo y le dije, bueno, déjame poner unos moños rastas como el rey para ver como yo estafo a la gente. Muchachos, ese tipo, ¿ya lo compró a Tonsol a la llengator mayor? Y hay otro, Ramírez, que ese es más inteligente que ese, que hasta a ti mismo te estafó. ¿Quién? El tipo. ¿Cuál, el tipo, cuál ese? El que te pedía cuarta haciéndose pasar por otro. Ah, muchachos, sí. Ah, ¿cómo le llegaste a ese? Muchachos, hay un tipo ahí. Ese es más inteligente. Ese es más inteligente. Hasta el mismo rey lo estafó. ¿No te estafó? Pero hay uno que me estafó a mí, señor. No me entiendo. Pero hay uno que me estafó a mí. Oye, yo que soy el rey, señor. Hay uno, gracias a Dios tanto me agarró ahí. Tú sabes, me gusta hacer favor a la gente. Él me llamó, hay una persona que me hizo un favor. Él me llamó con una foto de la persona. Me dijo, mira, soy yo fulano tal, por favor, ayúdame con 20 mil pesos, tengo un problema. Tengo la hueva de granado. Yo, coño, pero el tipo me hizo una vaina bien. Que le empreste. No, él me dijo que le empreste. O sea, cuando yo le di y después al otro día yo, coño, déjame tirar a tontón a ver si ese número de fulano tal. El tipo me tumbó 20 mil tablas, loco. Yo no te chivo a ti ni nada, porque Ramírez no me dijo nada. Él me preguntó ese número de fulano. No, no. Y cuando yo le di, cuando yo le di, yo veo que dice, por el que conocí a Ramírez. Oye, muchacho, y a él. Y él se dio cuenta ya que tú sabes. Oye, ahora él no me bloqueó, muchacho, por todo el lado. Cuando yo le di, yo le preparaste, manito, yo voy por ti. ¿Quién? ¿Tú crees que yo lo voy a dejar así? Sí, pero yo no lo chivo a ti, eh. No, no fuiste tú. No fuiste tú. No fue por tu... Lo que pasa a ti, yo también yo te engañé, porque yo sé que tú no le vas, porque tú no eres de problema. Porque te dije, tontón, compárame ese número a ver si es de fulano. Tú me dices, no, 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 pero ese es de la pana tuya. Y yo, ¿cómo así? ¿Tú estás seguro? Cuando yo agarré, yo le agregue en el teléfono de la mujer mía, y la mujer mía escribe fulano ahí. Y de una vez, como tú salió, la mujer mía, la mujer más bella del mundo, él vio. Él dijo, coño, de una vez, él se cayó en el gancho, hola, ¿qué usted desea? Y yo dije, oh, qué desgracios, te atrapé ahora. Es un tigre. No, pero yo no le voy a hacer nada. Lo que hay que poner allí, muchacho. Una vainita ahí, uno lo pone allí. ¿Tú sabes lo que yo lo voy a hacer? Vamos a ponerle allí en el galón para que él pase todos los días y no consigue ni trabajo. Ni nada. O que te pague tu cuarto que te robo. Obvio, si él me paga a mí, yo le voy a perdonar, pero si no, yo le voy a dar por el castigo que el mundo. ¿Pero qué ese tipo es bruto? Porque tú le has dado más días ahí, ¿dado a él? Está hablando, yo le compré un motor, un AX 150 mil pesos nuevecitos. ¿Qué cuesta más que los 20 mil? Para que los 20 mil pesos le compré, muchacho, un AX nuevecito. Y a cada rato, todos los fines de semana que él sabe, estoy aquí en Santo Domingo. Mi patrón, hay que recortar, me mandaba el pelo, hay que recortar, porque tú sabes, yo te conocí y nosotros hicimos panas fue por él. La verdad hay que decirlo. Conocí a toda esa gente porque yo te vi en las redes y todo. Y el tipo me hizo, oye, la verdad, porque yo soy un tipo agradecido, yo soy un tipo que tengo vaina. Si usted me hace 20 mil bien hoy, me hace 20 mil mal y me hiciste un solo bien, lo recuerdo. Y ese tipo, ¿qué pasa? No sé, yo no entiendo la juventud. Es que te en olla, está desbaratado. Tengo ya que tú haces, yo busco de una vez, tú te pones, haces tu contenido, haces tu vaina para que te entre dinero. Trabaja duro. Tú no puedes querer vivir de la cotilla del otro. Cómo usted viene a saltar ahí, vaina ahí, y haciendo disparate ahí, cogiendo el número de la gente. Y si yo llamo a ese tipo, le digo eso, que ese tipo está cogiendo dinero al nombre del tusa, le va a dar problema. También. Sí. Y yo no le llamo al tipo, yo no le ha dicho nada el tipo. Y mira, yo estaba con el tipo acá y yo no le dije nada. ¿Tú sabes por qué? Porque yo dije, coño, le va a dar problema a ese tipo. Tú no puedes estar cogiendo fotos de gente. Hoy en día hay mucho engaño, la gente tiene que buscar bien. No, porque el que le engaña a gente está bien, pero al rey lo engañó. Pero yo te estoy diciendo. Pero tú no, oye, yo acabo de depositarle el dinero y me quedé así tontón. Como me topó un demonito en la cabeza y me dijo, coño, eso está raro. Que ese tipo no necesita. Sí. Yo dije, coño, ese tipo no necesita dinero. Después yo dije, coño, ese tipo no necesita dinero. Necesita dinero, así. Diablo, eso está raro. Tú me llevas un navillo de tigre y yo dije, tontón, compárame ese número a ver si es de fulano o de fulanito. Cuando tú me dijiste que no, yo dije, el diablo. Yo que soy un tigre que tiene 171 demonios, me di en un palo. A cualquiera lo engaña. No, oye, ya yo me di cuenta. No hay nadie tigre. No hay nadie tigre. No, la gente que tú ves que te están diciendo que no hay nadie tigre, no hay nadie, pero tú sabes, los capos son la gente que más tigres que son que se conocen la calle. Pero el viernes llegó un tipo allí gritando, ay, mi patrón, ayúdame. ¿Y qué pasó? El tipo tiene casi, el tipo tiene casi más de 20 millones de pesos. Adivina, ¿por qué está gritando? Por un cuero. Igual que no hay nadie tigre. No, no hay nadie tigre. Y él me enseñó, mira, mira mi patrón, mira, yo le hice lipo, yo le hice de todo y esa tipa ahora no quiere nada conmigo. Me cierra el teléfono y todo. Y él teniendo cuatro. Oye, ahora el tipo puede allí juntar... ¿Quinienta mujeres? ¿Quinienta mujeres? Y yo dije, mierda, pero hasta los más tigres que le engañan, que no hay gente, todo el mundo le engaña, papá. Lo que pasa, uno aprende, hay personas que aprenden. A mí cuando alguien me engaño, yo aprendo una sabiduría. ¿Tú crees que yo voy a volver a caer en esa trampa de Topo y Cristian? ¿Cómo así, esa trampa? Ah, como tú sabes, uno estaba bien en su casa ese día, mira, me dejé de usar y que por estar llevando. No, pero tú puedes entrar en esa, pero que vayan para Tuartal, hacerlo ahora. No, no, tú sabes, tú estás loco. Ellos no van a ir para allá. ¿Y Topo está frío? ¿Quedó frío? No, Topo es mío, tú sabes lo que pasa, yo te digo, Topo es panameño, yo tenía un artista, él me ayudó mucho y no hay un post, yo mando a Topo, no me da. ¿Qué está caliente el maestro? El que está caliente, él, pero Topo puede estar frío conmigo, 100%. Topo es mi amigo, mi hermano, respeto, cariño para él. Mientras más que él no se va así, después si dice lo contrario también, problema tendrá. Yo estoy dispuesto a guerra con todo el mundo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto es Fuego en la Radio. Esta fue la entrevista que vinimos a hacerle al Rey Ramírez donde Cristian Casablanca dice que le debe 500 mil pesos a él. No, no, que el Rey le debe 500 mil pesos a Cristian Casablanca y el Rey no se lo va pagado. Pero, ya el Rey aclaró que eso fue un montaje, un contenido de Cristian Casablanca después que la entrevista se terminó, dijo, maestro, ese contenido no me haga nada y por eso usted no hizo nada. Exactamente. Y yo expliqué también por qué no se hizo. Ustedes saben, todo el mundo saben, eso fue puro marketing. Nadie va, oye, pero tontón, tú vas para allí, para el banco. ¿Tú nunca solicitas préstamo en el banco? Claro. Pero tú solicitas un préstamo en el banco y te pide hasta el nacimiento de tu mamá. Todos los papeles del diablo. ¿Tú crees que una gente van a aportar 500 mil pesos, señores? De boca, como que estás en una gallera. Tú estás loco, pero 500 mil pesos son 500 mil pesos. No digas porque yo no lo tengo y todo, porque yo tengo triple de eso. 500 mil pesos son 500 mil. Una hora, mimito. Pero hay un tipo allí en Alto Mayor que empresta dinero. Para ese tipo darte 10 mil pesos tú tienes que traerle una garantía, un papel de un motor, de algo que cuesta más. ¿Y tú crees que si fuera de verdad 500 mil pesos, un cristian que tiene una sede de dinero y un hombre tan inteligente? Tan inteligente. Y va a llevar 70 mil abogados allí. Lo que pasa, los haters, la gente, esos lambóncitos están creyendo en la película. Pero tú no ves, pila de gente, tú no ves, ¿qué fue que tú me llamaste por la entrevista? Coño, rey, tú eres un tigre, mira cómo usted, usted hicien esa vaina de su marketing, tú lo llevaste que era marketing. Yo mismo pensé que era marketing. Pensaste, no, tú sabes que marketing. Yo sé que marketing. Habla claro, coño, no vengas. La gente grande. Es verdad, yo mismo dije su marketing, porque como el rey va ahí para que lo hundan a él allá, mío. Está loco, pero yo me fui en la boca del lobo. Tú vas a ir a una guillotina y te moche la cabeza. Tú estás loco, pero es imposible, loco. Igual como yo agarro ahí, yo tengo más de siete millones de prendas de pesos que voy para la 42 sin decir un par de oraciones, yo voy a venir con el cocoté. Te la van a quitar todo. Aunque se va a morir uno por uno después. Pero venga acá. Pero en el momento te van a atracar. Me van a atracar, claro, pero venga acá, tú estás loco. Es que todo el mundo sabe que eso es marketing. Y lo que pasa es el tipo. Él es la mente maestra, ¿verdad? Él vio, coño, él dijo, espérate, él cambió el juego. Y yo, mierda. Se ha buscado un par de pesos después de eso. Él dijo, coño, mi número salió. Mi número salió. Y ahora, como él no me va a hacer brujería, déjame subir, déjame buscar, brujo del diablo, paga. Lo que va a hacer es el tipo un tigre. ¿Tú sabes cuánto se ha buscado después de ahí? ¿Cómo cuándo? Oye, Cristian ha buscado casi un millón después después de la entrevista a mío. Ah, pues le convino, ¿eh? Claro, porque Cristian estaba en olla, feo. Está. Está, porque él no pega nada. Tú sabes muy bien. ¿Cómo ese millón le dan para pagar lo que él lleva? Oye, ahora tú estás loco. Le están casi botándole del apartamento en el Naco, allí. Mi gente, ya esto fue todo. Fuego en la radio, mírenlo para leer, comenten si se sacaron. No fue para leer, él dio tres números, ahí tú lo combinas, tripleta, para leer, súper para leer, lo que esté tu maldita gana. Esto fue con la radio, comenta si te sacaste y si no te sacaste también comenta. Fuego en la radio. Un contenido de Fuego en la radio con Tontón 80. Suscríbete.